Y muchas gracias Carolina, gracias a los demás miembros de este equipo y a los que nos permiten llegar hasta ustedes cada día. Muy bien, mire, nosotros en la República Dominicana tenemos una actitud como individuo y ha sido parte de un conocido refrán dominicano. Bueno, el refrán es, la carga se arregla en el camino. Es decir, el dominicano tiene una tendencia terrible a la improvisación. Esa tendencia terrible a la improvisación es parte de nuestro ADN como individuos, porque eso ocurre en todas partes. Y eso, por supuesto, no es ajeno al gobierno o a los gobiernos que hemos tenido. Por eso ustedes ven, por eso ustedes ven, que cuando se produce una información que impacta, que da un golpe en la opinión pública, como dice Durkheim cuando se refiere al delito, que ataca fuertemente un estado de la conciencia colectiva. Hay muchos acontecimientos que atacan un estado fuertemente, atacan un estado de la conciencia colectiva, como dice Emile Durkheim en su libro famoso Le Suicide, o El Suicidio. Fue una obra donde él definió, bueno, una obra interesante de Durkheim, que no era abogado, no era penalista, pero sí era un magnífico sociólogo. Pues bien, es el hecho, volviendo al tema, es el hecho de que el gobierno reacciona desde que hay un impacto, una noticia impactante. Gobierno tiene plan. Este es el periódico elitín diario de hoy. Gobierno tiene plan para contener ventas de bebidas adulteradas. Tiene un plan. Pero cuándo puso, o cuándo va a poner, porque todo es en futuro, cuándo va a poner ese plan en ejecución dentro de un tiempo, después que ha ocurrido que van, cuántas muertes van, 12, 13, 15, 20 personas muertas por el asunto del alcohol adulterado. Entonces, después de eso, tenemos un plan. Después que ocurrió el acontecimiento de la pareja de esposo muerto en Villa Altagracia, resulta que hay una comisión para modificar, para reordenar la Policía Nacional. Y así es todo en la República Dominicana. Vamos a poner, ponemos candado después que les roban. El dominicano pone candado después del robo, porque somos reactivos. Y esa reacción es lo que nos lleva a nosotros a tener una sociedad que cada día descrea de las cosas. Y también eso produce el hecho de que no hay niveles de consecuencia para nadie. Porque al final, las seguridades se hacen o se ponen después que el acontecimiento ha pasado. Entonces, no hay nadie culpable. Antes no, como no había, pues eso pasa sin pena ni gloria. Eso es un gran problema que nosotros tenemos como sociedad. Porque usted puede ver muy claramente, de lejos, que el puente está roto. Y si usted ve que el puente está roto, no trate de pasarlo. Porque en definitiva, va a tener un accidente. Y eso es lo que nosotros no hacemos como sociedad. Pero eso no es solamente el gobierno. Eso también es el individuo en términos particulares. La mayoría de la gente hace eso porque es lo que digo. Está en nuestro ADN. Lo llevamos en la sangre. Poner candado después del robo. Lo llevamos en la sangre. Y el hecho de que la carga se arregla en el camino. Así pensamos y así actuamos. Es necesario que nosotros hagamos un reacondicionamiento de nuestra sociedad para evitar eso. Para que la prevención nos permita evitar en el futuro males mayores. Es simplemente prevenir. Si usted ve que algo se está cayendo. Usted va, por ejemplo, en un vehículo y se está cayendo la carga o está de lado. Antes de que el vehículo se voltee con... Deténgase y arréglela. Y siga camino. O desde que salga, salga con ella arreglada. Porque en definitiva le puede pasar eso en el camino. Es prevenir. Es prevención. Es lo que no hemos tenido en nada. O sea, ¿cómo usted va a permitir que un colmado cuya actividad básica comercial es la venta de comida? Arroz, habichuela, productos enlatados, etc. También vendas romo y vendas romo para beber romo en el colmado. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado lo que conocemos. La mayoría de los colmados tienen unos estantes llenos de alcohol y un saco de arroz. O a veces no tienen azúcar. O no tienen chocolate porque ellos no venden eso mucho. Lo que venden es romo. Y al final, eso ha provocado que en cada barrio haya un foco de problema. Un foco de problema. Un colmadón aquí y un colmadón en el frente. Ninguno vende comida suficiente. Pero sí, todos venden muchos romos y los sirven en el local. Y eso, por supuesto, provoca tiroteo, como lo que han provocado muerte. Provoca enfrentamiento entre individuos. Provoca una serie de cosas. Pero eso no lo vemos antes. Después que pasa la cosa, entonces vamos y cerramos el colmadón. Pero tiene cientos de meses escandalizando el lugar, escandalizando el espacio. Ese es un gran problema que tenemos. Que como sociedad tenemos que enfrentar. Y que tenemos que resolver. Miren, por otro lado, hay una noticia que sale precisamente en el periódico El Listín de hoy. Y es esta. Dice el Ministerio Público que indicios comprometen a Coronel en asesinato de jóvenes pastores. Yo voy a decir lo siguiente con relación a esto. Según se supo o según se sabe, el señor César Mariñez Lora, que era coronel, o es, bueno, todavía es coronel, pues está suspendido nada más. Es coronel de la Policía Nacional y era el jefe del destacamento, el lugar donde correspondían esos oficiales, miembros de la policía que dispararon a Mansalva en contra de un vehículo guía blanco. En que resultaron que luego estaban los pastores que mataron, la pareja de pastores que mataron en Villa Altagracia. Ese señor le dieron una prisión preventiva. Ahora bien, el hecho de someterlo por esto, por eso, el hecho de someterlo, el hecho de pedirle una medida de coerción, de pedirle prisión, eso es populismo. Se está creando una expectativa a la cual luego no se podrá cumplir. ¿Por qué? Porque según tenemos entendido, él no estaba en el lugar del hecho. Y llegó luego del hecho. Si no estaba en el lugar del hecho, él no disparó. Y si no disparó, él no puede ser responsable de ninguna herida mortal. De hecho, habría que ver, con un estudio de balístico y de trayectoria de proyectiles, cuáles fueron los disparos que impactaron en el cuerpo de las víctimas y mataron a esas dos personas. Eso es lo que debe hacerse. No una especie de turba a quien vamos a condenar por los hechos, porque la gente se está desgarrando la vestidura. Entonces, el artículo 295, que es el que habla de homicidio, no se puede hablar de asesinato, porque el asesinato implica que el homicidio tenga como característica que haya sido realizado mediante la premeditación o la acechanza. Ahí podría haber acechanza, pero hay aquí un tema de dolo. El tema de dolo está en el sentido de que, en realidad, ahí lo que hay es un dolo eventual. No un homicidio involuntario, como dijo mi amigo John Garrido, que está equivocado en eso. Por cierto, a John acaba de ser elegido como presidente de la Asociación de Profesores de la Facultad de Ciencia Jurídica de la UAS, a quien felicito y doy un abrazo desde acá. Pero está equivocado cuando habla de homicidio involuntario. Ahí hay un homicidio doloso, dolo eventual. Porque definitivamente de los hechos se puede extraer que ese equipo de policías esperaba a un grupo de personas para darle muerte, por la forma como dispararon y como se produjo la actuación. Eso es lo que se entiende. Ahora, que no eran lo que ellos esperaban, resultó que eran otras personas. Entonces, ahí hay dolo. Lo único que el dolo no está dirigido a la víctima que se esperaban, sino a otras víctimas. Y eso se llama en derecho penal dolo eventual. Pero como quiera, hay un delito y ese delito debe ser sancionado. Habría que determinar cuáles de los que estaban ahí fue los que dispararon y los proyectiles impactaron en las víctimas, porque esos son los responsables de la muerte. Los otros podrían ser cómplices, pero no acusados directos, porque hay que determinar eso. No todos los mataron, todos dispararon, pero no todos los mataron, porque en el cuerpo de ellos impactaron menos proyectiles que los que impactaron en el vehículo. Eso quiere decir que hay gente que disparó, pero no produjo la muerte. Entonces, eso en buen derecho. Ahora, en un país populista como este, en términos penales, todo el mundo lo que quiere es sangre y lo que quiere es cárcel para esos miembros, incluyendo al comandante que estaba en otro lugar. Eso que está haciendo el Ministerio Público, ¿qué indicios tiene el Ministerio Público? Indicios de, quizás indicios de, es lo que se me ocurre pensar, que a lo mejor por donde van a encaminar el caso de él es por el hecho de que él ordenó ese operativo de la manera como se hizo en contra del carro blanco aquel, y entonces, eso es lo que pienso, ¿verdad? Yo estoy elucubrando en este momento. Y entonces, como mataron a esos muchachos, él es responsable por complicidad, porque él fue el que lo mandó a hacer eso. Claro, no contra ellos, sino contra otras personas, pero hubo un dolo eventual. Me imagino que por ahí que lo anden caminando el Ministerio Público, pero hay una cosa, el derecho no se terica. La gente cree, y muchos ministerios públicos, abogados, jueces, creen que el derecho se puede tericar para que encaje. Para que el tipo penal entre dentro de la definición que da la ley de lo que es el hecho criminal. No es así. Lamentablemente, los hechos no se pueden estericar, ni se pueden achicar para que entren en el tipo que está escrito en la ley. Tienen que encajar sin mácula. Entonces, no se puede estar inventando, porque podríamos estar hablando de populismo. Ahora, si usted lo quiere someter por actos de otro tipo, magnífico. Pero no crear expectativas populistas para que la gente luego, cuando lo descarguen, diga, los jueces se vendieron. Así es muy cómodo dejar que sean los jueces que resuelvan una metida de pata que dio el Ministerio Público. Entonces, mucho cuidado con eso. La gente tiene que entender, porque entonces se le está cargando la culpa a los jueces que no tienen nada que ver. El juez lo que va a ver es el derecho. Y si el derecho no es correcto, tiene que darle para afuera al tipo. A quien sea, no importa a quien sea. Pues eso es lo que la ley manda. Ahora, el Ministerio Público tiene que ser objetivo y responsable cuando presente su acusación o cuando presente al imputado. Porque, de lo contrario, va a fracasar, como fracasan muchos casos, producto de eso. Y que luego el mismo Ministerio Público se lava la mano y dice que lo suelta el juez. Y ahí viene el problema. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amado José Rosa. Nosotros seguimos acá, conectamos con WhatsApp y leemos la pregunta del día para poner a nuestros televidentes en contexto. Esto es la siguiente. Ahí está en pantalla la pregunta del día. ¿Considera usted presión social? ¿Puede interferir en sentencia de los casos penales? Hay algunos casos que se pudieran destacar, amado, como el de Elena Marizán, el caso reciente de Emily Peguero, aquí en nuestro pueblo de San Francisco de Macorís. Sí. Entonces, vamos a hablar, a responder.